Reconozco Que me siento lejos Desconozco al que veo en el espejo Me falta brillo, no hay tiempo, es complejo Socorreme, ayúdame Anda porfa, dame un nuevo corazón Que es que el que tengo es mi traicionero Quiero conocerte y que tú seas mi Dios Quiero volverme a ti de todo corazón Anda porfa, dame un nuevo corazón Es que el que tengo es medio traicionero Quiero conocerte y que tú seas mi Dios Quiero volverme a ti de todo corazón Cambia mi corazón de piedra y de amuno de carne En esta condición solo tú puedes operarme Anda visítame, sienta tus planes, socórreme Que estoy cansado de este corazón que imagina engañarme Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo hay en paz, escudriña la mente y el corazón prueba Yo quiero amarte y el placer te quiere deleitarse Sácalo en mi pecho ya que me hubo un trasplante Anda porfa, dame un nuevo corazón Es que el que tengo es medio traicionero Quiero conocerte y que tú seas mi Dios Quiero volverme a ti de todo corazón Quiero volverme a ti de todo corazón Quiero volverme a ti de todo corazón Creo Dios en mí, un corazón clean Que confíe en ti, un corazón que te hice deleite Que ame la verdad, sabio, pues el mío miente Un corazón que la buena y la mala te tenga presente Que enotecerte, cuando en la corriente le asote fuerte Que quiera conocerte, un corazón que no quiera perderse Tú eres mi auxilio, mi ayuda, mi fuerza, mi parce Jesús, dame un corazón que es de ti y nunca quiera alejarse Anda porfa, dame un nuevo corazón Es que el que tengo es medio traicionero Quiero conocerte y que tú seas mi Dios Quiero volverme a ti de todo corazón Anda porfa, dame un nuevo corazón Es que el que tengo es medio traicionero Quiero conocerte y que tú seas mi Dios Quiero volverme a ti de todo corazón Sef, en el beat Ale Dímelo Efraín Ruiz Efraín Ruiz Ey Colombia Dímelo Ali, el mensajero Quiero, quiero, quiero un nuevo, nuevo, nuevo corazón Suf, behavioral, nuevo corazón Gracias.